Este era el panorama que se vivía en el miércoles por la mañana en calle Bories. Ventanales rotos, funcionarios de carabineros desplegados en distintos puntos de la cuadra, luego de quedar en evidencia un robo en dos locales de claro. El trabajo de la policía uniformada y las diversas diligencias de la CIP de carabineros permitieron establecer que el responsable era un adolescente, el mismo que después de haber perpetrado ambos robos, selló su actuar delictual con una última parada en el Centro Integral de Adultos C y A. Afortunadamente las cámaras de seguridad lo grafican o reflejan todo su actuar y el joven ingresó en dos o tres cámaras, en dos o tres imágenes, aparece sin el rostro descubierto. Y por lo tanto ya con los antecedentes que teníamos su biométrico se pudo dar con él. Además que él fue, según lo que informó una de las víctimas, alumnos de este colegio al que ingresó. Sin embargo para el fiscal, el actuar del adolescente en esta seguidilla de robos no estaría relacionada con un consumo problemático de alcohol como profesionales del programa Opción lo presentaron ante el tribunal. Según lo que informa Opción, que eran los encargados de tener el control de estos jóvenes, presenta un problema de consumo problemático de alcohol y drogas, pero eso es la opinión de ellos, no está avalado por algún informe psiquiátrico. Que nosotros para poder decir si una persona tiene un problema de este tipo de salud mental debería ir necesitas o informe a los profesionales de esa área. Aquí nos presentaron la gente de Opción y queda habituada, que toda esta gente nos presenta siempre el mismo argumento, problema de consumo problemático, pero no sé si en este caso es así. El joven quedó en internación provisoria en el hospital clínico por un plazo de investigación de 60 días hasta el cierre de la investigación.